En el caso del señor Igor Vladimirovich Pitkov, por los delitos de usurpación del Estado Civil, uso de documentos falsificados y supresión y alteración del Estado Civil. En el caso de la señora Irina Vyacheslav Vopna Pitkova, por los delitos de uso de documentos falsificados, usurpación del Estado Civil y supresión y alteración del Estado Civil. En el caso de la señora Anastasia Pitkova, por los delitos de uso de documentos falsificados y supresión y alteración del Estado Civil. Acá también voy a hacer referencia, perdón, en este momento recordé que el abogado de ofensor también en su argumentación indicó que su patrocinada Anastasia Pitkova era una persona menor de edad al momento de la comisión del delito y que por lo tanto no podía imputársele o juzgársele dentro del procedimiento de adultos. Sin embargo, dentro de las actuaciones de mérito no fue incorporada alguna certificación de partida de nacimiento que permitiera acreditar fehacientemente la edad de la señorita Anastasia Pitkova. Así también, de conformidad con los datos que obran en la carpeta judicial, en nuestro país, en el momento de la comisión del delito, ella tendría la mayoría de edad. Hago referencia concretamente que en nuestro país, porque tampoco presentó el abogado de ofensor la documentación correspondiente para acreditar que en su país de origen, en el momento de la comisión del delito, ella pudiese haber sido considerada como una persona menor de edad. Por esas razones, esta judicatura también estimó procedente la apertura a juicio en contra de la señorita Anastasia Pitkova por los delitos de uso de documentos falsificados y supresión y alteración del Estado Civil.